Vamos a un nuevo bloque, por supuesto, con más de Cuti Roberto. Prepárense para lo que sigue. Los Sin Nombre, otra gran agrupación del folclore santiagueño que también no podía estar ausente de una celebración como esta. Y para el final, como dijimos, Marcelo Toledo. Así seguimos ahora. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Chacarera! ¡Félvia! ¡Félvia! ¡Ahora me gusta el corito, eh! Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¡Corito! ¡Hermoso, vamos! A donde iré, no importa, no intentes detenerme, total, sabes de sobra, que en vano fue querer. ¡Corito! ¡Es hermoso el coro, eh! No creo en tus promesas, no me hagas juramento, y bien tu bolo suelta, ya se lo llevas bien. ¡A ver cómo! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera! ¡Vamos! ¡Déjame que me vaya y que con ella muera! ¡Arriba! ¡Mire, mire, 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 el corito, eh! Aunque me duela el alma, tan solo pienso herirme, no quiero estar mañana, crucificado y triste. ¡Corito! ¡Hermosa la voz, eh! La voz de la mujer es hermosa, eh! Del hueco de tus manos, tanca como el azúcar, del vino de cegallos, prove las amarguras. ¡Vamos! Lindo de cegallos, prove las amarguras. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste, la miel de tu sabor. ¡A ver, corito! Bueno, 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 bueno. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. ¡Adiós! ¡Hasta la vuelta! ¡Mierda el aplauso! Gracias, muy amable, muy amable. ¡Abre las palmitas! ¡Qué haces tú! Ya me surge en otro nota de forzados y trumentos, chacarera, cumbialera, que ha de rodar por los vientos. ¡Mierda por los abrocales, también por las cuerdas del frío! ¡Mierda por los caldales, hasta los montes sombríos! ¡Mierda por los gallados, los alitrales y esteros! ¡Irás trepando la loma, nombrados y potrero! ¡Escondida mucho tiempo en el corazón te tuve! Ahora te estoy cantando chacarera de los gumes Ya te cantaré en los ranchos, bailando aquí calorales Llegarás al pueblerío madurando en los tunales En guitarras, campesinas, guitarras mal acordadas Para su nido de pobre, la raza vieja olvidada ¡Eso! No irán los aros, no irán los aros, no irán los aros, no irán los aros Te han de cantar mi paisano, mi trablote en los gumes Escondida mucho tiempo en el corazón que tuve Ahora te estoy cantando chacarera de los gumes ¡Dentro! Para cantar este gato santiagueño tienes que ser Haber nacido en la tierra del cachilo y culioqueré En la cuna del folclore, estos pagos sabor a miel Santiago es la canción, leyenda y tradición Maduro canto a la orilla de un fogón Para cantar este gato santiagueño tienes que ser Santiago es un terron, se compra vino y sol En cualquier simple, de algarrobo y de listón Para cantar este gato santiagueño tienes que ser Para cantar este gato santiagueño tienes que ser Tener entonación, marcar bien el compás La picardía y la alegría Para cantar este gato santiagueño tienes que ser Niña santiagueña de mi corazón Nunca olvidaré tus ojos de mi son Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de todo el semón Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de tu dulce voz Bailando la samba yo me enamoré De tu cuenta negra, carita de sol Me quedó azul el perfume De ti, flor de tusca, por el que llegó ¡Guitarra! Solo me queda el recuerdo De estos tiempos, mis sueños de amor Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Sueño que algún día quizás volverás A buscar el nido que dejan de llenar En un calvario En un calvario de pena Me quedo llorando todo el ciencia mujer El tiempo que pasa ya no volverá Sufre en el silencio por tu desamor Me quedo llorando todo el perfume De ti, flor de tusca, por el callejón Solo me queda el recuerdo Solo me queda el recuerdo De estos tiempos, mis sueños de amor Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Cuando la samba quiere bailar Sale a buscar parejas Y en el camino deja el pasar Flores y algo más Perfume de mujer ha de ser Para enamorar Empieza a relucir un violín Entre el etil, un bombón Vengan con las guitarras no más Se escucha decir Y un bando neón Mi estero andará Para acompañar ¡Cuántas! Y anda en la juventud Y anda en la juventud Quiero bailar Hasta que se temezca la piel De danza y danza Bueno, bueno, bueno Y quede así Prendida con él En su mudancia Nueva pausa Ya volvemos Con más de Ticket al Show No se muevan